...telefónica al diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alberto Mujica, presidente de la Comisión de la Juventud, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. Mi estimado Beto Millán, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Metrópolis Noticias. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, diputado, pues sabemos que vas a presentar una iniciativa en la próxima sesión parlamentaria del Congreso del Estado, una iniciativa de reforma, precisamente, a la ley del impuesto sobre la renta, diputado, ¿de qué se trata cuál es el fondo, diputado, de esta iniciativa? Así es, hombre, esto, esto lo voy a presentar el día de mañana en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, te comento, es una iniciativa que, a mi parecer, viene a ayudar en gran medida a los jóvenes recién egresados de las universidades públicas y privadas del estado de Morelos. El ánimo de esto es poderlos apoyar. Desafortunadamente, la mayoría de estos jóvenes no son empleados porque, pues, no tienen la experiencia profesional que requieren para poderse emplear de manera formal en alguna en alguna empresa del estado de Morelos o de la República Mexicana. La idea de esta iniciativa es poder reformar el artículo veinticinco de la ley sobre el impuesto sobre la renta y poder exentar de impuesto a todas las empresas que crean en los jóvenes del estado de Morelos, que ellas dejen de pagar lo equivalente al impuesto que se paga normalmente por contratar a un joven recién egresado de las universidades del estado de Morelos y esto con la finalidad, pues, de apoyar y de poder incentivar a la juventud de la entidad. Déjame te platico, todos los congresos del estado y el propio congreso del estado de Morelos tienen una facultad para poder iniciar leyes a nivel federal. Hoy vamos a utilizar esta facultad, esta función que tiene el congreso del estado para poder introducir esta ley también en el congreso de la unión una vez que se haya aprobado en el congreso del estado de Morelos. Desafortunadamente, mi querido Beto Millán, la mayoría de los jóvenes que salen de las universidades de la entidad son jóvenes que no tienen una oportunidad de empleo y en la mayoría de los casos, este trabajo se hace en la informalidad. Hoy, según un estudio del INEGI, solamente tres de cada diez jóvenes recién egresados cuentan con un empleo formal. Efectivamente, hay un serio problema con todos los jóvenes que egresan de las universidades que no logran colocarse en fuentes de empleo, sobre todo en la parte en la que estudiaron o se profesionalizaron y además de que existe un desempleo grave, no solamente en Morelos, sino en todo el país. Y esta iniciativa, pues, busca entonces, diputado, incentivar por un lado a las empresas a que no paguen el impuesto sobre la renta durante todo un año, que va a estar contratado en este caso el joven egresado, ¿no, diputado? Así es. Fíjate que esto yo lo veo como una gran herramienta que tienen los jóvenes al salir de las universidades del estado de Morelos. ¿Por qué? Porque saben que durante los dos primeros años, durante los dos primeros años que salgan de las universidades, que es normalmente el tiempo en lo que se titulan, en lo que están buscando un empleo formal en el estado de Morelos, lo que pasa es que en ese momento las oportunidades se cierran al por mayor. Entonces, el ánimo de eso es que sea una gran herramienta para todos ellos, para poder incentivar a los empresarios que verdaderamente confíen en los jóvenes del estado de Morelos y que se les abra la puerta también a los jóvenes en las empresas de la entidad. Mi querido Beto, eso me parece algo que viene a ayudar en gran medida, en gran medida, el empleo formal en los jóvenes, pero también que se pueda apoyar directamente, reitero, y me parece que es lo más importante en la parte central, a los empresarios que verdaderamente confíen en los jóvenes y se les abre la puerta a los jóvenes al mundo laboral. Es muy importante decir que esta iniciativa se ha construido en conjunto con el Colegio de Contadores del estado de Morelos, que han dado pues el aval y varios rasgos a esta misma iniciativa, con la finalidad, reitero, de que se ven beneficiadas las empresas del estado de Morelos. Pues esta iniciativa es inminentemente del orden federal y obviamente el Congreso del Estado tendría que ser el iniciador de esta propuesta que vas a presentar, diputado, para que la pueda presentar ante el Congreso de la Unión y el beneficio, pues no solamente recaiga en los morelenses, sino en todos los jóvenes del país, ¿no? Así es, este es el ánimo y por supuesto vamos a estar buscando los consensos, no sólo, como bien lo dices, en el Congreso local, sino también en el Congreso federal, no sólo platicaremos con los dos diputados del Partido Acción Nacional, Margarita Alemán y Javier Bolaños, sino buscaremos a todos los diputados federales que representan al estado de Morelos con la finalidad de que puedan abanderar esta iniciativa de ley, la puedan tutelar desde el Congreso de la Unión y darle el seguimiento necesario para verdaderamente poder apoyar a los jóvenes en el estado de Morelos y como bien lo dices, en todo el país. Me parece que ya no debe ser una excusa el no tener la experiencia profesional para poder conseguir un empleo en la formalidad. Muy bien, diputado Alberto Mojica, pues te agradecemos que nos hayas dado esta entrevista, mi querido diputado, que tengas muy buena tarde. Hombre, pues me da mucho gusto poderte saludar a ti y a todo el auditorio de Metrópolis Noticias. Les recuerdo, nos alineas de comunicación directa para que nos manden un mensaje para estar en comunicación durante todo el día. En Twitter me puede seguir como arroba Beto Mojica, y en Facebook como Beto Mojica Linares en la fanpage. También los invitamos a que se dé una vuelta en en el embellecimiento de la imagen urbana que estamos llevando a cabo en varias de las colonias de esta ciudad. Dense una vuelta por Chulavista, por San Antón, por Amatitlán, por Chiquitlán. Realmente está quedando muy, muy bonito. Es un ejemplo de cómo estamos haciendo participar a los vecinos de cada una de las colonias y juntos estamos transformando primero el cuarto distrito de Cuernavaca y después esta gran ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, diputado Alberto Mojica, presidente de la Comisión de la Juventud. Buenas tardes, diputado. Hasta luego. Pues ahí tiene usted. Es parte de lo que viene realizando también el diputado aquí en Cuernavaca, con este programa de embellecimiento de las distintas colonias populares, que obviamente pues está haciendo una importante labor junto con los vecinos de estas colonias que ya han sido embellecidas. Vamos a ir con más.